Pero los éxitos para la puesta en escena, la obra que sale mal, continúan y ahora para la celebración que tuvieron hace unos días, contaron con la presencia de dos grandes personalidades del medio artístico. ¿Quiénes sabes quiénes son? A ver, a ver, chequenlo. Doscientas veces las cosas han salido caótica, pero divertidamente mal en este montaje. Este fin de semana, la obra que sale mal, celebró doscientas representaciones en el Teatro II del Centro Cultural en la Ciudad de México. La comedia se tiene que hacer con toda la seriedad del planeta para que precisamente salga milimétricamente mal. Entonces, es como ir al circo, ir a un show de magia, ir a cualquier espectáculo donde tú no puedes ver las costuras, no puedes ver los hilos. O sea, que tú veas esto y que aparezcan accidentes y que parezca lo que está pasando y que de verdad te preocupes por el actor que está en escena, es algo que se logra de verdad con muchísima atención. Alejandro Gough fue uno de los padrinos que deberó la placa conmemorativa y aunque es mucha su experiencia en producciones teatrales, asegura que no siempre las cosas le salen tan bien como pareciera. Curiosamente así empecé, pero bueno, hay que aprender en esto día con día. La experiencia no se compra, la experiencia es produciendo, produciendo y produciendo. Y sí, hay muchos errores que bueno, que hasta ahora voy a obras profesionales y pasan, ¿eh? Pero bueno, es hacer un homenaje a las obras, un homenaje a los técnicos. Maya Zapata también fue madrina en dicha función y a su llegada simplemente se deshizo en halagos para el montaje. La he visto por lo menos siete veces, esta será mi octava yo creo. La amo, para mí es una terapia, me parece que es fundamental que todo mundo venga a ver esta obra. Es un humor inteligentísimo que es muy difícil de encontrar en cualquier lugar del mundo, así que vale la pena venir a verla. Con información de Carla Ortega, Blah Blah Show. Toda la gente habla muy bien de esta obra. Yo fui a verla muy recomendable, me gustaría ir a verla otra vez porque ya cambiaron los actores con las cuales yo lo fui a ver, así que vale mucho la pena. Yo la tengo que ver, oigan, lamentablemente ya se nos acabó el programa. ¿Cómo ya? Ya, un verdadero placer, mi perro chico. Estar aquí contigo en Blah Blah Show. No está bielca, no está mona, pero ya estarán. Men in Blah Blah Show. Men in Blah Blah Show, me gustó, ¿eh? Men in Blah Blah Show. Nos vemos familia, gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Men in Blah Blah Show. Bien. Men in Blah Blah Show. Men in 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 Blah Show. Gracias.